hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 y vamos a hablar acerca de henry falcón o henry falzón como les digo yo en esta ocasión le escribió una carta a nicolás y a juan guaidó una carta que hizo pública al presidente quien funge como presidente del partido avanzada progresista que es uno de los falceos más grandes que tiene el país le escribió a guaidó y a maduro para llamarlos a una mesa de diálogo presten atención a lo que dice la carta que se la voy a leer textual ciudadanos nicolás maduro moros y juan guaidó márquez venezuela enfrenta la emergencia más grave en su historia reciente la epidemia del covid-19 ha sido calificada como una amenaza mundial sin precedentes por la organización mundial de la salud solo en nuestro país el virus podría infectar a millones de personas y costar cientos de miles de vidas es momento de unir esfuerzos estratégicos para proteger a los venezolanos más allá de las diferencias ideológicas y partidistas abordar esta pandemia requiere un esfuerzo de todos los sectores del país más aún cuando la capacidad del sistema nacional de salud está mermada como resultado de una aguda crisis estructural existe el deber de no politizar las circunstancias el coronavirus es el enemigo de todos y sólo podremos vencerlo si lo enfrentamos con inteligencia dejando de lado la confrontación política estéril les llamo a la reflexión en esta coyuntura tan difícil para el pueblo venezolano considero que se debe continuar con la política de prevención y tratamiento separado del debate político de esta enfermedad que amenaza la vida de todos es la hora de la unidad de la nación porque es lo correcto hay que apartar el odio y la división y los intereses grupales para asumir los nacionales es a la hora de la ciencia de lo humano y de la gubernaría gubernabilidad nuestro país necesita apoyo técnico y financiero del mundo porque uno de los grandes problemas que enfrentamos es el colapso generalizado de los servicios públicos especialmente las fallas y en diversas comunidades la falta de distribución de agua electricidad y combustible que representan una terrible debilidad ante la pandemia debemos exhortar con absoluto respeto al presidente de eeuu donald trump a evaluar escuche lo que dice a evaluar el efecto demoledor de ciertas sanciones económicas generales eso no es traidor bueno sigo leyendo la carta sobre las oportunidades de vida de los venezolanos en estos momentos difíciles deben realizarse una sección humanitaria para proteger a la población más vulnerable según the economist venezuela ocupa el lugar 176 de 195 como país preparado para solventar y enfrentar la crisis del coronavirus somos los últimos 33 países de américa latina y el caribe el fondo monetario internacional sabe que venezuela necesita los fondos requeridos para enfrentar la crisis también conoce sus mismos expertos han evaluado medidas para otorgar el préstamo con cláusulas especiales de ejecución y desembolso de manera que pudiera ser la onu quien tenga la autoridad del gasto orientado a atender la severa emergencia el sector privado nacional requiere de ayuda porque comienza a experimentar un serio problema de flujo de caja las empresas en parálisis sin producción sin venta y sin gastos de facturas pendientes van a colapsar lo conveniente según especialistas en el tema económico y voceros de fe de cámara es que se produzca una disminución de los tributos impuestos durante 90 días también nuestros trabajadores y el pueblo general necesita que se aumente la humanitaria tanto en medicinas como en alimentos propongo que la mesa de diálogo nacional se amplía y se transforme en una mesa de concertación social de salud y economía que concrete soluciones gubernamentales y acciones con la participación de todos los sectores para abordar de manera efectiva la emergencia y sus consecuencias hablo de un frente común donde también participen activamente los hospitales clínicas colegios de médicos gremios universidades gobernaciones y alcaldías fe de cámaras y las iglesias los retos que tenemos por delante son enormes venezuela no superará la crisis económica y social ahora aumentada significativamente con la presencia en su territorio del COVID-19 sin un gran acuerdo de unidad y salvación nacional entre sus actores políticos económicos y sociales se requiere el concurso del país entero urge una tregua en el conflicto político para atender esta indiscutible prioridad la pandemia decretada no tiene ideología se trata de un tema humanitario es fundamental elevarnos ante la necesidad de un pueblo que puede sucumbir ante este nuevo ataque a la salud global ante la división nacional e internacional en relación al reconocimiento de cada uno de ustedes como representantes del gobierno de venezuela sería absurdo desconocer esa realidad y pensar que pueden enfrentar esta amenaza individualmente ambos tienen en sus manos el poder de salvar más vidas y esa capacidad resolutiva será mucho mayor si aceptan actuar uniendo las fuerzas desde cada uno de sus espacios como venezolano le pido a las partes en conflicto político que actúen con responsabilidad los invito a concretar en el menor plazo posible la reunión inicial para decidir una estrategia nacional no hay un tiempo que perder es el momento del pueblo venezolano y de actuar con un solo norte proteger la vida de nuestros ciudadanos si lo logramos tendremos la recompensa en cada vida que se logre salvar si continúan atrincerados en sus diferencias y complejos subalternos la historia y el pueblo no se lo perdonará henry falcon o henry falzón como le digo yo bueno esta carta aparentemente una carta muy bonita e inocente pero lo que la carta plantea es primero que guaidó se da a sentarse con maduro reconociéndole como presidente se acuerdan lo que pasó cuando capriles le dijo a maduro señor presidente ah bueno eso más o menos es lo que está buscando henry falzón porque él va jalando espaldado de maduro en en la carta no le ha dicho nicolás maduro nosotros necesitamos que usted renuncie y habrá paso para el gobierno de transición que va a liderar el presidente guaidó no ni tampoco dijo que era importante que renunciara para llamar a elecciones no es lo que está pidiendo es que quiten las sanciones porque ese es el trabajo de henry falzón a los eeuu que le quiten las sanciones de los boliburgueses que no son sanciones que están contra el país ni contra la medicina ni contra los alimentos ya se lo dijo ayer cosa a la del si rodríguez y se lo dijo a nicolás maduro nosotros no estamos sancionando ni barcos con comida ni barcos con medicina pueden comprar la cantidad que les dé la gana pero la plata que le quitamos a los oligarcas corruptos desgraciados no se la vamos a devolver se la vamos a devolver a venezuela cuando caiga esta tiranía esas fueron las palabras que ha repetido el gobierno norteamericano una y otra vez o es que usted que cree siendo diosado cabello el capo del cartel de los soles no tiene las caletas suficientes como para pagar la cantidad de dinero que se necesita si para cubrir los gastos del coronavirus si pero él no le interesa los que se llevaron miles de millones de dólares de la industria del cuerpo lx de pvsa usted cree que no tiene la solvencia para sacar si se llevaron miles de millones para sacar los 5 mil millones que pidió maduro para resolver la crisis usted cree que no lo tiene es más la pregunta la hago de esta manera usted cree que nicolás maduro no tiene guardadito en las islas caimán y en otros países más de 5 mil millones para él y para silvia cuando dejen el poder responda a ver respondan de la que bajito bien dígalo dígalo ustedes creen que no tienen más de 5 mil millones usted cree que lo que se llevaron fue una chichigua de 100 millones o 200 millones de dólares cuando y ramírez se llevó miles de millones de dólares cuando taré que la examen tiene familia que tienen miles de millones de dólares que son sus testaferros que tienen dentro de la familia taré que la examen a una niña de 15 años que tiene más de mil 100 millones de dólares en las cuentas en españa que me van a venir a decir que una niña de 15 años que familia de la examen va a tener más dinero que mismo nicolás maduro o siria flores ahora me van a decir que solamente 5 mil millones de dólares es lo único que necesitaban para responder a la crisis y que no los hay por favor no nos caigamos a cuentos chinos todo mundo sabe que en realidad nicolás maduro tiene los reales dios dado cabello tiene los reales nada más como verle el bolsillo a uno de los dos 5 mil millones salen volando si no pregúntele a nicolásito porque la cantidad de oro que se han robado de venezuela es inmensa cantidad de oro que no han invertido ni en comida ni en salud ni en medicamentos ni en educación ni en absolutamente nada dónde está esa plata dónde están los ligotes de oro que se llevó chávez es más agarran a la hija de Hugo chávez la que se hizo rica vendiendo productos de evo y ya tiene más reales que ella le podría prestar a nicolás maduro facilito facilito cinco mil milloncitos que es lo que le está pidiendo el fondo monetario internacional pero por qué no lo hace por qué no miran las cuentas de josé vicente arrangel la momia o de josé vicente arrangel el hijo o de la mujer de josé vicente arrangel porque no miran las cuentas de ellos miles de millones de dólares solamente necesitaban necesitaban cinco mil para supuestamente atender la pandemia señores no nos caigan a cuentos chinos revisen en la cuenta jembre falzón a ver cuánto tiene la cuenta de la rata de parra la cuenta de la llorona de de la otra llorona que ya se me olvidó el nombre de brito bueno ahí les dejo pensemos un poco quiero que me contestes esto estás de acuerdo con la carta de henry falzón con lo que piden en la carta si no porque tú consideras que una traición de falzón bueno un abrazo rompecostillas y bendiciones y y y y y y y